Que después de Que después de él quieres que sea yo Que llene ese espacio vacío en tu corazón Que después de él quieres que sea yo Que llene ese espacio vacío en tu corazón No, no, no mi amor, yo no soy doctor Para curarte las heridas que te dejó No, no, no mi amor, yo no soy doctor Para curarte las heridas que te dejó Si antes yo te buscaba Y decías que mi amor no te importaba Si antes yo te buscaba Y decías que mi amor no te importaba Ya ves como cambian las cosas Ahora me busca y ya por ti no siento nada Ya ves como cambian las cosas Ahora me busca y ya por ti no siento nada Música Nunca pensaste que mi vida cambiaría Y que mi amor de ti se olvidaría Nunca pensaste que mi vida cambiaría Y que mi amor de ti se olvidaría Ahora sufre mujer tus penas No quiero ver No quiero ver Andate nomás Si antes yo te buscaba Y decías que mi amor no te importaba Si antes yo te buscaba Y decías que mi amor no te importaba Ya ves como cambian las cosas Ahora me busca y ya por ti no siento nada Ya ves como cambian las cosas Ahora me busca y ya por ti no siento nada Nada, nada, nada Ya por ti no siento nada Nada, nada Ya por ti no siento nada Nada, nada Nada, nada Ya por ti no siento nada Nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada Ahora me busca y ya por ti no siento nada